¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando al Minecraft Nosotros aquí en el canal tenemos una serie, se llama Minecraft Survivor La idea principal de la serie es de que la serie nos brinda una vida, por sección que sea Realmente la versión original es otra cosa, la versión era solamente aguantar una vida Pero soy una mierda en este juego Entonces, la verdad siento que es una serie que se le puede sacar más provecho y quise disfrutarlo un poco más Entonces, pues, me regalé una vida, me regalé dos vidas, me regalé una vida por stream Entonces, vamos a estar jugando Minecraft Survivor, la vez pasada perdí ya dos Este, entonces vamos Bueno, creo que vamos a dejar esta madre en paz Y vamos a empezar como si estuviéramos de cero Eh, la verdad ahorita han sido días interesantes He estado algo cansado, si soy sincero O sea, la verdad siento que no he descansado tanto como me gustaría Pero, pues ya sabe, la... El manejo de la vida adulta Adulting Este, déjeme ver porque no puedo ver mi stream Déjeme checar si todo sí se está transmitiendo en vivo bien A ver A ver, probando, probando A ver, probando, probando Ok, perfecto, si me escucho chido Perfecto Perfecto Ahora sí Este... Pues, ahorita... Este... Pues, como digo, he estado algo cansado Siento que me ha faltado algo de descanso De momento nos pepenamos esta casa Entonces, por eso no he estado tan activo como me gustaría Y he estado volviendo a ser bastante shorts Entonces, eso me ha permitido bastante el hecho de volver a tener como tal una mejor visibilidad Este... Pero... No sé Ha estado como que interesante el hecho de estar... Este... Pues, dando como que esa pauta O sea, dando lo que es esta... Esa salida por este lado Vamos a construir chingaderas con esta mamadera Espera ¿Soy mujer? ¿What? ¿Pero qué co... ¿Pero qué ch... ¿En qué puto momento? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien me puede explicar en qué momento cambia de sexo? Me identifico como un helicóptero Apache ¿What the fuck? ¿Dónde está mi barba? O sea... O sea, lo peor es que ahorita no traigo barba O sea... Les juro... Les juro... Les juro... Les prometo por todo lo que quieran A que... Yo no cambié el skin del personaje El skin no era así el stream pasado ¿Qué chingados pasó? ¿Qué chingados pasó? ¿Qué chingados pasó? Pues creo que vamos a tener que seguir el stream hablando de esta manera Bueno, como se iba comentando Este... No, no, no tengo garganta para hacer un stream completo con esa voz Este... Eh... What the fuck? Ah... Ok Eh... Les estaba diciendo Eh... Ahorita... Oh! Ya está haciendo de noche Mimir A mimir A mimir Que se jodan los zombies Porque yo... Aquí... What? No! Ok El cazador se acerca lentamente a su presa Su presa no se espera en ningún momento la llegada del ataque Au! Ok 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 Corre, corre, corre por el boulevard Corre, corre, corre que me va a cagar Ok ¿Qué comen esta chingadera? Yo sé que... Los... Los cerditos comen zanahoria Entonces... Vamos a matar un cerdito Es muy bonito que no tenga que hacer cultivos como tal Porque es como que ya están en una aldea O sea, es como de que me... Me dieron todo... Todo peladito Todo peladito y en la boca, básicamente Así que... Banda necesito que ustedes cojan Denle duro a la mazapuerca Ustedes también Es más Que viva Que viva el poliamor El amor no tiene barreras como ahora ustedes tampoco Es el primero en cruzar los terrestres... Hijo de su puta madre Cruzó nada más porque quería escapar Ok, vamos a... Darle de comer al chiquito Ay, como le gusta que le meta zanahoria en el chiquito Vamos a darle de comer... Nah, no quiso DJ evolucionar... No quiso DJ evolucionar Pero también comen rábanos Entonces... Creo que eso no era lo que yo quería hacer Vamos a quitar esto Siento que rábaros Si te alimentara más Sería una muy buena comida Considerando el concepto de que Te separa las semillas del alimento ¿Sabes? Creo que lo único que me falta aquí son pollos Vamos a agarrar papita Porque nunca está de más tener comida extra ¿Y ustedes comen papa? ¡Ey! ¡Sí comen papa! ¿Qué? Muere ¿Por qué? Porque no eres de la manada Aquí solamente quiero vatcas Así que vamos a matar a ese gato ¡No! El gato no Pero... ¡Ey! También come remolachas Ven, el chiquito Necesito que todos ustedes cojan Así que vamos a alimentar al chiquito Y cuando tengas suficientes cerditos Creo que ya tengo suficientes cerditos Así que... No Quédense ahí Ahí viven Ahí vivirán Este... Y me gustaría que esto se quedara solamente para ovejas Y se quedara eso solamente para vacas Así que... Creo que es momento de matar a algunas ovejas ¡Salta! El caballo eventualmente lo voy a mover ¡Ay! Perdón, no le quería matar a la vaca Pero también recuerden Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Entonces ¡Ey! Este... Ahí está Al caballo lo moveré después Y a los gatos ni se diga O sea, que los gatos se queden ahí Porque luego se quieren adoptar ¡Ey! Pero ya hay dos caballos ¿Qué dicen, banda? ¿Mantamos al caballo negro? Está bien Sobrevivirás ¡Uy! ¡Vaca suelta! ¿Ven? Le eché ganas ¡Ese! Eh... Y finalmente Me gustaría procrear ¿Qué comen los caballos? Creo que zanahorias Entonces me falta Nada más Trigo Literalmente Lo único que me hace falta aquí En esta granja Son pollos Entonces Ya que tengo trigo Y yo me alimentaré De papa Vamos a hacer procrear Primero ustedes Necesito que le hagan caso A la chiquita Venga No dejan comer a la chiquita Así que vamos a tener que esperar Vacas Cojan Parece están las vacaciones Es... O sea, los caballos comen trigos Pero no los pone cachondos Entiendo ¿Qué? ¡Un negro! Perdón Esta no es mi casa Es que todas se parecen Ey, cool Un barril Eh... Maramama Maramama Ok Ahora Nuestra siguiente meta Va a ser Hacer un horno Hay muchos judíos No, este... Vamos Tenemos muchas cosas Que podemos hacer En un horno Eh... Me sigue Me sigue pudiendo El hecho De que mi avatar Es femenino O sea, no por nada Simplemente es el hecho De que yo no me puse Un avatar femenino Me gustaría saber No hay mejor lugar Para poner mis cosas Que en la ventana Ah... Vamos a dejar esto acá Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí A ti te voy a tirar después Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto me servirá Es una mouse Que herramienta Que nos servirá Más tarde Este... Ey Hay posibilidad De que Chance Probablemente Tal vez Actúe en una obra De teatro Entonces Es algo que me emociona Es algo que ¿Cómo se tiraba este pedo? Ah, ahí está Ahora huigas, papá Justamente como mi papá Cuando se fue por cielo Ah, esto se ve solito Se ve triste Aquí voy a poner pollos Cuando tenga pollos Pero en este momento Lo que me urge Es un horno Porque necesito Tener comida Y necesito quemar Hoodie Este... Entonces vamos a Hacer esto Por aquí Vamos a agarrar Suficiente para un horno Y vamos a agarrar Suficiente para Debo parar con chistes De judíos Este... Lo suficiente Para hacer el horno Y lo suficiente Para hacerme Mis herramientas Ahora de... Piedra De hecho Estoy en el piso 75 Podría empezar a bajar Pero... La verdad Considerando que llevo Dos vías ¡Pollo! Ok, dame Dame, dame Dame semillas Gracias ¡Pollo! No debería arriesgarme Tanto Pero... ¡Pollo! ¿Dónde fuck A mimir A mimir A mimir Que no me lleve La verdad A mimir A mimir Pues aquí No quiero Morir Pico Hacha ¿Qué? ¿Qué? Le están haciendo algo Mis aldeas O sea Que les parto ¿Eh? Les parto Su madre ¡A la verga! Ok, todo bien Todo bien por aquí No les hicieron nada ¡Ey! ¡Wow! ¡Wey! ¿Qué casa es tan bonita? Si la mía es tan culera Oh por Dios Tengo un mapa Soy el mapa Soy el mapa Yo los puedo ayudar A los niños Encontrar Soy el mapa Eh... ¿Qué vamos a buscar Ahora? ¿Me gustaría encontrar Carbón O Alguna otra Fuente alterna De madera Y pollos Necesito Pollitos Creo que La meta De este stream Debería ser Una Obviamente Sobrevivir Porque es algo Que no he hecho Muy bien Que digamos Últimamente Dos Siento que deberíamos Redecorar la casa La casa está muy mierder Ah... Y tres Conseguir alimento Más fructíferamente Realmente Ahora que me he identificado Como... ¡No! 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 Les juro Que escucho Un esqueleto Ok A esto Tengo el culo En la mano O sea No O sea Lo que menos quiero Obviamente es morir O sea Quiero que esta serie dure O sea Tengo ya mucho rato De que tengo un Minecraft Survivor Que dure más de dos capítulos Me acuerdo que el anterior A ese O sea El primer Minecraft Survivor Duré bastante Bueno O sea Bueno Para ser sincero El primer intento De un Minecraft Survivor No dure tanto Que digamos O sea O sea Me morí en el primer capítulo Igual Pero No sé O sea Quiero sobrevivir Quiero I will survive Eh 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 Ok Ok ¿Dónde? Mira De hecho Ese pollo Me está mirando Con lujuria Entonces Pollito Ven Ah Mi casa Está para acá Ven a mi casa Pollito Prometo Que nada Ven a mi casa Pollito Prueba la Verga Señor Enderman Por el amor De todos los Bonitos Déjeme en paz Solo quiero Llevar un pollo Hasta la casa No me mate Cabrón Ven 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 para acá Pollito Hermoso Ven 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 pollito Ven pollito Ven pollito Ven pollito Buen Chico Hola ¿Vienes a morir? Ok Ya tenemos Esto Entonces Miren Para ser sincero Debería Pues Creo que hoy Me voy a pepenar Una casa Pues creo que hoy me voy a pepenar una casa Hola chiquito Hola chiquito Ah Qué risa Fudge ¿Dónde tengo mi casa? Me gusta que este parece ser como el gran árbol al que le rinden tributo Ah Vamos por este lado Ya tenemos pollitos en toda la isla Entonces Esto es bueno Esto nos va a ayudar bastante ¡Miren otro pollito! ¡Son dos! Espera Tienes dos cabezas Ah no Estaban copulando Creo que esta es mi casa Si es mi cachita Ok Vamos a llevarnos esta de cosa Ya está Y chicos Nos mudamos ¡Vámonos! O sea Obviamente De todos modos Voy a mejorar mi casa Voy a Voy a Hacerla mejor que la que ya está allá Pero al chile Es como de que Esa ya tiene cosas ya hechas Y tiene cosas muy bonitas Y muy útiles Entonces La casa está bonita O sea El vecindario se ve amable ¡Hola! ¡Vecino! Me maman cuando sin querer El algoritmo hace que me conteste Es Ah ¿Y mi casa? Es esta No Es esta Es sencillita Está bonita Pero es ojana Así que vamos a dejar Esto Aquí Y esto va a ser Nuestro refugio temporal O sea Esto va a ser Al menos En el transcurso Del tiempo En el que ¿Cómo hago? De hecho Tengo curiosidad ¿Cómo hago un estandarte? ¡Ah! Fácil Ok Es que vi Cómo poner un localizador Con un mapa Entonces Entonces Vamos a acomodar Esto aquí Todas las manzanas En una sola Dinerito Rico 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 Esto Y dejemos Todo lo que No vamos a ocupar Eh Quememos esta madera Porque necesitamos Tener comida Ahora ¿Cuál sería El pan para ahorita? Creo que algo importante Que hay que hacer Es el hecho De que tenemos Que Bailar Eh No Tenemos que encontrar Armadura Tenemos que encontrar Armamento Necesitamos cosas Que podamos Que nos puedan servir Eh Siento que tenemos Suficiente como para Hacer al menos Acá nuestro mini bosque Este Pero si hay que conseguir De momento Armamento Aquí estamos ya Dentro de una villa Entonces creo que Puedo ir haciendo Como que Mi granja de esclavos Barra Eh Aldeanos Eh Y ir como Poco en poco Como creando Mi comunidad Primero que nada Quiero llenarme De comida Alimentario Eso sí Y De ahí vamos a irnos Ahora que lo pienso Nunca estaría de más Nunca está de más Tener un barquito Aquí Anochece en chinga Entonces vamos a dormir Vamos a Mimi Hola Te estás pepenando Mis cosas Carnal Auxilio Este hombre Entró a la casa De una mujer Invalida Y me está Y me está viendo Con lujuria ¿De qué puta? Por un O sea Bueno es un buen cambio Por un peso Y seis pescados Te los caliento Pero O sea No sería mala idea Después para pescar Pero Creo que ahorita No sería tan necesario Sería muy puta De mi parte El hecho de Invitarlo A dormir Conmigo ¿Qué dicen Mándalo Invito A dormir Conmigo Ok Vamos a agarrar Esto ¿Qué? 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 ¿Y mi barco? ¿Qué chingado? ¿Se acaba de pasar? Muy probablemente Quieras Dormir conmigo Entonces Te Te preparé esto Ahora hay suficiente espacio Para nuestro amor O pancracio Bueno Ahora sí No No te vayas Pinche barco Gracias Voy a Dejarte aquí En la casa Pancracio Nunca me olvides Pancracio Vamos a agarrar esto Y vamos a dejar Cociendo las papas Sí Yo creo que ya tengo Comida suficiente Para tirar para arriba Entonces Uy cerdito Primero que nada Carbón Yo creo que carbón Es algo esencial Que necesitamos Y hablando de No me siento ahorita Con la confianza De bajar hasta acá Así que De momento Solamente me encargaré Del carbón Alguien me puede explicar Por qué a veces Soy tan puñetas En este juego Sí Sí Ok Y ahorita va a ser el momento En el que me va a caer Un creeper en la cabeza Y me voy a morir A la verga Vamos a acabarnos Este pico Primero que nada O sea Qué buena suerte No O sea Al fin y al cabo Fue como que Estamos encontrando Lo que son bastante carbón Este Entonces al menos Recursos Recursos básicos Y vamos a hallar Ahora Siento que este es carbón Suficiente ¿Cuánto? 9 Ok Es el carbón suficiente Para investigar la mina Pero no lo suficiente Como para sobrevivir Entonces Vamos a comer La chuleta de cerdo Vamos a hacer Palitos Vamos a empezar a explorar La parte interior De la mina En un puerto Italiano No No, no, no Tenía que hacerlo Tenía un barco Y estaba en una catarata No pueden culparme Vayamos poco a poco Hay lava Muy baja profundidad O sea Se escuchó un rido Bien pinche raro A la verga No 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 tengo ni las armas Ni la forma de enfrentarme A una bruja Entonces Yo creo que dejaremos Esta misión Para después Porque quiero Que haya un después Este Entonces ¿Cuál sería el plan? Ahorita ya estamos Consiguiendo comida Rompeverga Ahm ¿Qué es lo que quiero De mi casa? La verdad Está bastante bonita Aparte Que ya tengo un roomie Pero Siento que le falta Algo Le falta Espacio Me gusta el diseño Del techo Así que probablemente Lo seguiría Entonces ¿Te gusta nuestro Nidito de amor? Pollo ¿Te gusta nuestro Nidito de amor? Lo que hemos hecho Bésame No No ¿Por qué te alejas? Yo a ti Te Amo Alfredo ¡Ey! Puso un huevo Puso un huevo Puso un huevo Puso un huevo Y el pollo Se me escapó ¡Ay! Oye Oye Me llévala Puso un huevo ¿Qué? ¿Qué? A ver Pollo Quedamos en algo Pollo Ven Tú vives aquí Junto con Alfredo ¡Ey! ¡Alfredo! Los pollos Se encontraron El amor Igual que nosotros Ese ahí Ahora Fornicen Están fornicando ¡Alfredo! ¡Están fornicando! Ok Entonces No Solamente era un aborto ¡No! ¿Por qué me aviento Los peores comentarios Cuando estamos hablando De pollos en Minecraft? O sea Creo que los peores comentarios Que me aviento en este canal Han sido por pollos en Minecraft Ay Me duele la espalda Quiero dormir Ahí está Esta noche Alfredo no durmió conmigo Tenía mucho trabajo nocturno Pero él siempre regresa En las mañanas Hola Alfredo ¿Cómo estás? ¡Buf! A veces te siento distante Pero Sé que lo que sientes por mí Es bastante puro Alfredo Alfredo Yo Te amo ¿Tú qué sientes por mí? Entiendo Podemos Hablarlo Más tarde Bueno Como les iba a decir Este Perdón Ok Matemos ovejas ¿Saben? Estaría muy chido Tener agua infinita Pero También no lo veo tan necesario Porque tengo todo lo que necesito De este lado Usted no aprende ¿Aprender de qué? Solo estoy teniendo un romance Que cualquier Dama desearía ¿Qué onda Jensiro? ¿Cómo estás? O sea No sé qué pasó Cuando Cuando empecé Cuando empecé el stream De repente El avatar me lo habían cambiado Me cambiaron del sexo El avatar Y ahora un Un aldeano vive conmigo Se llama Alfredo Estamos enamorados Nos vamos a casar Uy Cochitas La idea es Buscar carbón Y huir al primer atispo De peligro ¿Hay algo por acá? No Ya te vale Es lo que quiero Pero no Tengo Hierro Todavía En la En una de las muertes Lo perdí Así que de momento Mi objetivo Es Tratar de sobrevivir Lo más que pueda Conseguir todos los minerales Que pueda No meterme en problemas No meterme en peleas Y sobrevivir Y sobrevivir De modo sano Aparte No No puedo morir Acabo de encontrar el amor Y No 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 puedo No puedo dejar pasar esta oportunidad Entonces Entonces no tengo pensado Morir tan rápido Me da la vida Porque con tu suerte Y tu amor Heteropatriarcal No duras De dos flechas Estás diciendo Que somos El sexo De Fórenlo Ok Ok Vamos a Ya no tengo antorchas Así que siento Que debería ser más Todavía no me siento tan inseguro En esta cueva Así que creo que puedo explorar un poco más Ok, aquí está lo que buscamos Vamos a encontrar El hierro Oh, fuck Es una Es una minicueva, eh No hay mucho por aquí que digamos Ok, esta no es la opción más responsable de mi parte Pues creo que ya está O sea, no Un poco excepcionante esta cueva para ser sincero Pero, ok Vamos de regreso para arriba Al menos encontramos lo que buscábamos Que era carbón y un poco de hierro Al menos por el momento podemos hacernos un escudo Alfredo llega a la ca- Alfredo llega a la- Ni pedo Tocará volver a hacerlo sola Ok, vamos a ir haciendo De una vez el escudo Ah, vamos a guardar cosas Aquí Vamos a guardar el mapa Para cuando podamos hacerlo más chido Lana blanca Lana gris Lana marrón Esto porque vamos a pintar todo esto amarillo Hay que hacer la carne Todo esto creo que si lo voy a ocupar Entonces esto no Y esto no De momento, claro está Bueno, podría ser pan Vamos a hacer pan Ok, ya tenemos este Así que vamos a coser de una vez los estos Y tenemos bastante chuleta de cerdo cruda también Entonces Tenemos esta parte Vamos a hacer de una vez Un escudo Ah, ya, ya lo tengo Vamos a agarrar comidita Vamos a llevarnos carboncito Alfredo Eh, vamos a Ahorita dejar más chuletas de cerdo Después de hacer las de res Haremos la de cerdo Me gusta que la de res Parece una hamburguesa constante Vamos a dejar que cargue Y finalmente dejamos la de cerdo Ok, vámonos ¿Cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Nuestro objetivo del día de hoy Ahorita es encontrar materiales Nos hace mucha falta Y necesitamos Conseguirlos Una para cada cama Porque nada Nada Prende los instintos carnales Como el rojo Pasión Y me voy a llevar esto Porque quiero ir haciendo Un chingo de vidrio Porque mis casas suelen tener Un vergo de ventanales Entonces No debería alejarme Tanto de la casa Pero Mi instinto de exploración Me dice que vaya para acá Hay una minicueva Entonces Creo que me puedo meter Y ante cualquier señal del peligro Huirá lo pendejo Oh fuck Está atardeciendo Entonces No Vamos primero a dormir Cuando estás con la persona Correcta Nunca es tan temprano Para dormir O sea De hecho Podría arriesgarme Para hacer una estupidez Creo que sí lo voy a hacer Me voy a ofender mucho Si el hijo de su puta madre Dorme en la casa Aquí yo solita ¿Dónde está? Un día Simplemente Alfredo Ya nunca regresó Me dejó Con la esperanza Arriba Y la concha Mojada Perfecto Perfecto Uuuu 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 ¿Qué hace este botón? Uuuu ¿Qué hace este botón? Este ¿Cómo se hace la caña de pescar? Me interesa más conseguiría el ropero Me interesa más conseguiría el ropero Aparte yo sé que a Alfredo le encanta el pescado Entonces Podré comer ¡Es el Veracruz el Alfredo! Agarré ¡Ey! Una montura Cool Curiosamente Sí me interesa bastante Ok Entonces Sigamos con el plan que estábamos teniendo Que era el hecho de Ir Aquí A esta cueva Ok Más carbón Perfecto Necesito que se reviente este pico Porque ya saben que no soy tan fan de usar este tipo de picos Son para el principio del juego Pero no me gusta tampoco desperdiciar cosas Entonces Me obliga a que se rompa esta chingadera Para poder sacarle el uso al otro Gracias Ahora sí Viva la eficiencia Ok Y Nunca es suficiente carbón Nunca es suficiente carbón Listo Ok ¿Qué hay por acá? O sea O sea Sin mentir Les traigo el culo en la mano La verga Ahí está No 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 Ok, ahí ya se murió Pero me gustaría saber De dónde vienen los putazos Vamos a agarrar más carboncito ¡Oh, fuck! ¡Santa madre! Ok, vamos a agarrar más carboncito Siento que no debería alejarme ya mucho Porque ya estoy en el ángulo perfecto En el que luego me puedo perder Entonces Esta cueva está prometedora Esta cueva está prometedora Estamos conociendo objetivo por objetivo El hecho de conseguir carbono a romper madre Ok, salía del lado opuesto Entonces vamos de regreso Pero primero ¡Ah! Quiero regresar con Alfredo Ya no quiero ser una mujer independiente Quiero que el problema me mantenga Le va bien en el negocio de pescados Que me compra a mí Pero es un excelente chef Los cocina muy rico Es una estafa Pero lo vale Fuera de acuerdo Estoy bien culeado Ok Ya tengo un stack Y ya tengo un stack Ni idea de pedo Este Ah Es que si sigue habiendo fuentes de ingresos Es como de que Esto no me inspira a irme Me inspira a quedarme Esto es una trampa Y yo estoy cayendo redondito Perdón, redondita Es demasiado bueno para ser verdad Tengo carbón para no volver a buscar carbón En casi toda la serie Ahora ¿Qué ideas les gustaría para la casa en esta serie? O sea Ahora si está anocheciendo Entonces es un buen momento para regresarme a mi aldea Lo único problema es recordar ¿Dónde está? Hacia acá Perfecto Está muy prometedor este lugar Voy a estar muy seguido en estas cuevas No pienso saltar a lo pendejo de aquí No pienso saltar a lo pendejo de aquí Porque sé que si aquí lo hago me voy a morir Así que no lo haré No, no, no Ok, vámonos Acá Y a dormir Chequemos qué es lo que nos llevamos Y Alfredo Alfredo ya no volvió O sea Pues es muy probablemente que hayan matado a Alfredo Tenemos una montura O sea Podemos hacer como estilo pasión de gavilanes Y montarnos uno al caballo O sea O sea lo que sea Me voy a mantener un protegido ¡Ah la perga! Explotó un creeper aquí La banda Eso me hubiera matado O sea de que Ahí está ¿Cuál debería ser mi caballo? Está este caballo negro Hay dos por allá Y hay uno de este lado ¿Cuál les gusta más? Va Ok Me comentan que El caballo negro Bueno ya Bájale de huevos ¿No? Ah Necesito manzanas Tengo manzanas De hecho Vamos a buscar manzanitas A mi casa Porque mis manzanitas Solo son para Alfredo Perdón Este Vamos a llevarle manzanas A este Y después Y después Lo montamos Oh También que él me monta Este Tú eres libre Entonces ¡Au! Corre como el viento Tiro a blanco ¿Sabes? Me gustaría construir un establo Pasión de gavilanes Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Quererte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Voy a ando más imbécil de los dos ¿Qué jejo? Ok, primero que nada Ok, aquí está el polvo ¿Qué es eso? O sea, eso a la verga Ok, eso ya sé qué es ¿Pero qué es aquello? Vamos de regreso, banda Vamos de regreso ¿Por qué? Porque ya no tengo armas Así de fácil Y bien dice el dicho Culito, culito ¡Pero a la verga! Me están lloviendo los vergas Y yo sin paraguas ¡No, caballo! ¡Caballo negro azabache! Ok, ya me ubiqué ¡Ya me ubiqué, ya me ubiqué, ya me ubiqué! ¡Ah, la madre! ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Y en qué momento empezó a pinche llover? ¡No! 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 Queremos tu culo, queremos tu culo Vamos a dejarte a ti Aquí temporalmente Luego te... Lo que voy a hacer en el próximo capítulo Y es que siento que creo que ya el pueblo ya se jodió, ¿no? ¡Ah, la verga! Creo que el pueblo ya se jodió ¡Alfredo, sigues vivo! ¡Solo eres soberanamente imbécil! Oh Y de pronto un día de suerte se me hizo ¿Qué? ¿Qué? Acaban de... Acaban de cambiar de... Espera, 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 espera ¡Espera! ¿Sucia suripanta te metiste con mi Alfredo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te parto? ¡Alfredo, cómo pudiste! No, es que estoy rodeado de pura puerca Este... ¿Qué debería ser? Debería ser... Debería ser... Debería haberme hecho un hacha de hecho Un hacha de hecho Echando hachas Andan pidiendo los zombies, no yo Nene, nene, nene Yo creo que Yenshiro quiere mi ano Es porque soy bonita Yo creo que lo vamos a dejar por acá Me gustaría el próximo capítulo Primero que nada hacer un establo Empezaré a hacer la casa Y ahora sí trataré de poder recuperar un poco Lo que es el... Sí, o sea, materiales O sea, empezar a hacer materiales Empezar a hacer este... Hacer bastantes cosas Siento que no avance tanto como hubiera gustado en este Pero... También al mismo tiempo Fue como de que siento que es de los capítulos Más estúpidos y divertidos que me ha tocado hacer aquí Entonces... Espero que les haya gustado a ustedes también Ya prometo tratar de ser más productivo la próxima vez Y... Los quiero un chingo Los veo probablemente mañana con Mario No prometo nada Probablemente Pero... Tal vez mañana con Mario Así que chicos, los quiero un chingo Nos vemos Bye ¿Qué estará? Déjame primero que nada Antes de irme me gustaría hacer algo Porque así soy de tonto No te quisiste quedar ahí Yo te di... Ya te di la libertad Y tú no quisiste Vaya spirit También ayúdenme a ponerle nombre al caballo Estaría... Estaría muy bonito ponerle algún nombre al caballo ¿Por qué sigues cambiando de trabajo? ¿Por qué sigues cambiando de trabajos? ¡Alfredo! ¡Le cambiaste tu sombrero! Sucio, perro, infiel Tranquila Te rompo Para empezar, ¿cómo llegaste ahí, culera? Alfredo siempre fue un violador Tres libros, gente Ya, conoce el mundo, culera Te estoy dando la libertad que mi marido El amor De mi puta vida No te dio Todo el tiempo te tenía Tú, sucio, perro, infiel No, 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 no No me vengas con estrellitas ahorita La chingada No, 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 no Nada deja Rómpele su madre Yo sé que estás encabronada con él Rómpele su madre Peleate De hecho Me parece Correcto O sea, más allá del chiste Me parece correcto Que estén acá Porque va a ser más difícil que los maten Y va a ser más fácil que se cuiden Entonces Después de ver como el perro infiel de Alfredo Me rompió el corazón Este Vamos a dejar el stream ahora sí por acá, chicos Los quiero mucho Aún entiendo cómo cambié de sexto Pero Los quiero mucho Bye ¡Gracias!